¡Cuántas horas! ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! Cuando... ...habes la tierra... ...que vive... ...que vive el sol... ...cuando... ...habes la tierra... ...que vive... ...que boque a Dios... ...cuando... ...sobre la tierra... ...no haya... ...ya ni dolor... ...sólo... ...habrá una lumbre... ...y esa... ...será el amor... ...el amor... ...el amor... ...el amor... ...el amor... ...el amor... ...para empezar... ...está... ...me la aprendiste... ...sí... ...me la aprendí... ...sólo por ti... ...el amor... ...el amor... ...el amor... ...el amor... Cuando de la tierra no haya que dar el ojo al río, si solo no nos guía nada, El amor será el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, para empezar, para cantar. El amor será el amor, el amor, el amor, el amor.